¡Hola! Bienvenidos a El Lugar Santísimo y esto es Citas con Dios. Hoy les queremos compartir una palabra que el Señor nos regaló. Esta palabra es Abunasi. Y por favor quiero que vayamos a leer Abacuc 3, 17 al 18. Sabi, por favor, ayúdanos con la cita. Bueno, aunque no den higos las higueras, ni den nubes las viñas, ni aceutunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te lavaré con alegría porque tú eres mi salvador. Bueno, acá podemos ver que el profeta Abacuc entendió que la ansiedad mata el gozo y sofoca la vida de Dios. Él entendió que Dios seguía siendo Dios aún en medio de la dificultad. Sí, en medio de la dificultad, en este caso es el coronavirus, no podemos salir, digamos, a ver a nuestros amigos, no podemos ver a nuestros familiares, no podemos tener tanto contacto físico. Ni saber cuándo nos vamos a encontrar con nuestros hijos. Entonces, pues, es difícil, pero aún así debemos tener gozo en estas circunstancias. Hay una cuestión súper importante que nos está pasando, pues, a todos los padres y a todos los que son cabezas de hogar, y es que este es un tiempo en el que se vive una gran incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar. La cita que nos regaló el Señor habla sobre esto. Como estaban diciendo mi esposa y los niños, es un tiempo que no sabe qué va a pasar. Y aunque estamos viendo cosas que de pronto pueden ser más negativas que positivas, el versículo nos dice que aunque pase todo eso, lo más terrible, siempre tengamos en nuestro corazón gozo y alabanza hacia el Señor. Yo sé que al tener ese gozo y esa confianza en el Señor, todo nuestro panorama va a comenzar a cambiar. Exacto, y el Señor nos dice que aunque creo que la situación de muchos, la situación actual, aunque no sabemos lo que decían los niños, cuándo regresar al colegio, aunque no sabemos si nos quedemos sin empleo, muchas personas o quizá unos ya estén sin empleo, aunque no sabemos cuándo podamos congregarnos nuevamente, poder abrazar a nuestra familia, porque pues esto nos limita de todo, debemos cambiar la queja por gozo y poder regocijarnos en el Señor, porque sabemos, como decía el profeta Bacuc, el Señor habitó y seguirá habitando en medio de nuestras dificultades, en medio de cualquier situación que estemos pasando, y confiar plenamente en que Él nos va a sacar con victoria y más fortalecidos y gozosos de esta situación. Es decir, si seguimos con esto, de esta pandemia vamos a salir victoriosos y fortalecidos. ¿Fortalecidos en qué? En el Señor. Yo sé que la situación es difícil, así como decía ahorita mi esposa, hay algunas personas que han perdido el trabajo, hay algunas personas que se les ha reducido el trabajo, han tenido que hacer acuerdos, los salarios y todo eso para mantener, y pues la situación lo está marcando así, más sin embargo, la palabra de hoy es para que nosotros confiemos en el Señor y aún pase lo que pase, nos regocijemos. A partir de esto también tenemos otra cita, es una cita que vimos en... Recordando la batalla de... De Josapad. En Segunda de Crónicas. 20. Entonces, si quieres la buscamos, o tú la tienes y tú la tienes ya lista, ¿cierto? Segunda de Crónicas... 20. Segunda de Crónicas 20, 21 al 22. Papá, pon la suerte. A ver, Emilia. Segunda de Crónicas 20, del 21 al 22. Dice, luego Josapad se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los samonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los samonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Bueno, esta palabra también nos dice, o sea, primero pone a las personas que estaban en la alabanza, que fueran delante de ellos y Dios quitó esa angustia, esa ansiedad y les dio la victoria en esta batalla. Entonces, yo sé que todos en este momento pueden estar fatigados, cansados, preocupados y... pero Dios nos dice, vengan y descansen en mí. Permítanme proveer para sus necesidades, permítanme quitarle ese peso que llevan encima. No debemos preocuparnos y debemos estar gozosos y confiar en la ayuda y el apoyo que Dios nos está dando. En ese versículo también vemos que ellos quitan la mirada de las circunstancias y es algo que hemos visto muchísimo y lo hemos recibido en las predicaciones de la iglesia y es que frente a los problemas, si uno se queda viendo el problema, pues ahí siempre va a haber el problema. Y eso nos quita energía y nos quita como la habilidad para poder resistir, o sea, nos distrae. Exacto. Entonces, si nos quedamos viendo el problema, siempre vamos a ver el problema. Y hay una frase que el pastor nos ha dicho mucho y es que el problema siempre vea lo grande que es mi Dios y no lo grande que es el problema, no lo veamos, sino realmente veamos lo grande que es nuestro Dios para solucionar esos problemas. Así que quitemos nuestra mirada de las circunstancias y lo que esté alrededor de nosotros y dejemos que Dios dirija este camino. Yo sé que, así como dicen Romanos 8, 28, todas las cosas que suceden para aquellos que confiamos en el Señor son para bien. Él nos va a dar paz. Yo sé que, yo sé que en este momento no lo vemos así, pero Dios utiliza siempre todas las cosas y vemos muchos, muchos versículos, muchas historias de la palabra de Dios. Podemos ver que el Señor tomó circunstancias adversas, como batallas, como hambrunas, como pestes, también lo vimos. Y el Señor siempre utilizó todas las circunstancias para hacer su voluntad, para mostrar la grandeza de Él y para sacar siempre su pueblo airoso de todas las batallas. Para hacernos más fuertes y valientes. Y no debemos preocuparnos, sino que cada vez que tengamos un problema o un obstáculo en la vida debemos poner todo en manos de Dios y esperar a que Él actúe como a su voluntad. Exacto. Y mientras esperamos a que el Señor sea quien dirija nuestros pasos, mientras dejamos que el Señor sea el que va guiando nuestro camino, podemos estar tranquilos de que Él nos va a direccionar correctamente, de que Él va a despertar y va a resucitar los sueños que por el desánimo incluso han estado ahí quietos o estancados o quizá hemos abandonado. Yo sé que el Señor va a resucitar esos sueños. Y a medida que nosotros confiamos en el Señor, vamos a ganar fuerza y tenacidad para estar firmes, para perseguir los planes que Él nos ha dado, para no desfallecer porque el Señor si nos ha dado sueños es porque nos dio también la capacidad para hacerlo realidad. Y mientras nos enfocamos en Él y en Su palabra y en lo que Él tiene para nosotros, vamos a llenarnos de fuerza, de tenacidad, de valentía para poder seguir adelante concentrados en Él y no en las circunstancias que nos rodean. Correcto. Así que, pues la palabra de hoy, como lo digo desde el comienzo María Victoria, pues es esa palabra que nos invita a que no temamos, que nos regocijemos, que siempre estemos regocijados en este momento. Yo sé que no parece algo lógico, pero digamos que las cosas de Dios no son lógicas, no son de pensarlas, sino de creerlas. Y Dios nos incita en este momento a que confiemos en Él, en que tengamos plena confianza en Él para salir de esta situación. Hay que regocijarnos, no importa lo que pase, como decía Bacurlo ahorita, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos... Aunque la gente nos falle, aunque... Y hay algo muy importante que nunca debemos decir ni pensar, y es que Dios no me quiere ayudar, Dios no quiere estar conmigo, Dios no quiere hacer esto, porque así, aunque tú no lo estés viendo, Él siempre está actuando para algo que vaya en tu vida bien. Aunque no pueda haber, está sobrando, dice una canción. Todo está planeado. Bueno, esperamos que así como esta palabra llegó a nuestra vida en un momento oportuno, siempre como lo hace el Señor, justo en el momento indicado, también sea de bendición para ustedes y que puedan aferrarse a la palabra del Señor, que es nuestro pronto auxilio, y que así como fue y lo sigue siendo para nosotros, de bendición, de escondite seguro, lo sea para ustedes, les dejo este versículo para que lo recuerden, que es segunda de Crónicas 29, dice, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo, por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti, ante el Señor, en este templo donde habitas, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. ¡Ánimo! ¡Así que hermanos, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! No dejemos de orar los unos por los otros, les amamos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones, chao. Nos vemos, chao.